Con esta masa, cada uno recibe un nombre distinto dependiendo de la forma de lo que se va a hacer. Brioche a tet, tet es cabeza, ok? Y se le llama a tet, o sea, se le llama brioche a tet porque se hace en este molde, que es el molde tradicional, este molde donde vayan ustedes y pregunten por moldes brioche, ok? Tienen esta forma, pequeño aquí, abierto aquí y con ondulado, pues en lo que es el molde. Bocalaga. Básicamente consiste en hacer, de verdad, el pan, dos pelotas y del centro sale la cabeza, ok? Les voy a mostrar diferentes formas, por lo menos dos formas de cómo se puede realizar esta forma. No entero, generalmente se hacen moldes rectangulares. Ok, se hacen moldes de esto. Esta es una forma muy tradicional también de ver y hacer el brioche. El cual, básicamente, se hacen peloticas. Hay dos formas, hay varias formas de hacerlo, pero la forma más tradicional es, se hacen peloticas. Normalmente, cuando al trabajo este molde, hacemos 12 peloticas de 50 gramos cada una. Y se ponen una al lado en la otra. Cuando el pan crece, se ven aquí las montañitas del pan. El pan, ese se le llama Nanterre. Nanterre es una ciudad en Francia. Corón, corona, la corona, el coron significa la corona. Se hace una dona grande, ok? La cual, después que fermenta, se agarra una tijera y se le corta el borde, creando piquitos. El pan se hornea y queda como una redonda con los piquitos. Una corona. ¿Cómo es la corona? Tropecién. Tropecién también viene de San Tropez. Es un dulce, no es salado. Es un dulce, de hecho, que se hace, se aplana el pan como una pizza y se hornea. Una vez horneado, se corta por la mitad, se le pone crema pastelera, se le pone frutas, se le puede poner crema chantilly, se cierra, se le espolvorea azúcar en polvo y, no, se porciona. Hace saludo. Hace un postre que es bastante, bastante sencillo, bien casero y, bueno, divino. Es el tropecién. Tropecién, sí. Tropecién. Musselín es el mismo pan. Se hace una bolita y se coloca dentro de una lata, generalmente una lata, puede ser una lata de estas de, 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 como de eléxico condensada o una lata de, 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 donde, tú sabes, lata de comida. De la, de, de la, de la cual el pan crece y una vez que está horneado parece como un torpedo. ¿Ok? Tiene forma redonda arriba. Un panetónico. Ahora, abrí el, eso, sacamos el, 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 el libro rosado que tenía. ¿Qué color? Sí, uno, más o menos. Es uno rosado. Ah, no, papá, está aquí, perdón. La forma de amasar con queso. Ajá. Básicamente, tiene una forma tubular, ¿ok? Cilindriar. Cilindrica, ajá. El, este, bueno, es el, 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 el briochatet. Eh, por aquí creo que hay unas coronas. Oh, Chato, entonces, entonces, el paletón sería como el... El paletón no entra en la misma categoría, dos cosas. Una, paletón viene, esta es la corona. Ok, bueno, una vista de, de, de cómo queda. No, pero digo, sería como forma del... Es más o menos la forma del paletón, es la misma, es la forma, es más o menos la forma del muserín.